Gracias a una entrevista que realizó la periodista Mara Patricia Castañeda Patti en su canal de YouTube, se desató una serie de dimes y directes entre la titular de Ventaneando y su ex compañera de cuadro Atala Sarmiento, pues Chapoy la llamó envidiosa y dijo que era una persona difícil de tratar. Por su parte, Atala compartió en sus redes un post donde ponía punto final a esta discusión. Pero Aurora Valle, otra ex colaboradora del programa de espectáculos, salió a la luz para desenmascarar a Patricia Chapoy, en un video donde participa al lado de Claudia Dicas y Lupita Martínez, en donde mencionó, la ahora conductora del programa e intrusos y compañera nuevamente de Atala, mencionó que la jefa del programa se enojaba con ella, y la hacía trabajar casi todos los días, además aclaró que no duró dos años como corresponsal en diversos estados como Chapoy dice, sino que fueron solo ocho meses porque le hablaron de Televisa, y empezó a trabajar en la televisora de San Ángel. Además aseguró que no se le hace raro que esté diciendo estas cosas a la conductora, pues siempre ha sido su modus operandi con cada colaborador que sale de ventaneando.